¿Qué tal chicos? Soy Camanu, trayéndoles un poco más de Clash Royale. Acá estamos en un vídeo nuevo, donde se me ocurrió hacer algo un poco diferente a lo que suelo hacer. En realidad yo, con cada cambio de balance, o más o menos cada 15 a 20 días, entro a algún sitio web que usa una API, por ejemplo, ahora voy a mostrar Stash Royale, para ver cuáles son las cartas menos usadas, ¿no? Para ver cuáles son las cartas que están muy fuera del meta. Para hacer esto, mirá, les voy a mostrar un poquito la página para que tengan una idea, y les voy a mostrar por qué lo hago y para qué lo hago. Para hacer esto, bueno, acá está la página, de hecho estas son las cartas, pero antes les voy a mostrar arriba, fíjense esto, acá, arriba. Pongo Gran Desafío, ¿sí? Gran Desafío y pongo Tasa de Uso. No lo hagan con Clasificación, porque va a quedar distorsionado, porque ahí se tiene en cuenta qué nivel, si la maxeaste o no la maxeaste, no solamente que está fuerte, en qué arena estás, tiene que ver si tenés o no tenés la carta, queda todo distorsionado, cambia mucho el top. Entonces, en Gran Desafío, Tasa de Uso, y acá me voy para abajo, y vamos a ver, donde vamos a anotar un montón de cosas. Por ejemplo, que los reclutas reales son las menos usadas, y la bola de nieve creo que es, prácticamente todos pensamos en estas dos cartas, realmente, Supercell tiene una deuda con estas cartas. Los bárbaros me sorprendieron, la curación no, está bien, aunque tiene un winrate importante la curación, miren, 66.7, importante. Yo sabiendo de dónde me sorprendió, la ballesta, bueno, bajó mucho en el meta, aunque el winrate es alto, la torre bombardera y el bombardero, que está bien, estas dos cartas me imaginé que podían estar. Me sorprendió bárbaros y me sorprendió la choza. Y la ballesta no, porque bajó. Bajó. Bajó bastante, no me sorprendió tanto la ballesta. Bajó bastante, pero bueno, sí me gusta mucho usarla, en particular yo la sigo usando. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora es justamente armar el mazo, si les parece, y lo vamos a probar. Bueno, acá lo tenemos. Como ustedes están viendo, la verdad es que casi todas estas cartas las tengo en bastante bajo nivel. Por ahí la ballesta no, porque les dije que las uso bastante. Así que lo que voy a hacer es empezar algún desafío. ¿Y esto qué es? Ah, desafío no importa, vamos a empezar algún desafío. Y sí, y me la juego, a ver si se puede ganar algo con las 8 cartas, en teoría, más débiles de todo el juego. Ok. Sí, por lo que estamos viendo, vamos a empezar dividiendo los válvulos desde atrás. Eso es lo primero que quiero hacer. Me tira un horno por ahí. ¿Y sabes qué? ¿Podemos atacar por la izquierda? Vamos a atacar al horno, claramente. A ver la bola de nieve, si me rinde, me rinde la bola de nieve. Uy, mirá lo que me vino. Me jodió. Yo también tengo menos suerte, o estoy más mofado que Cochizan. Estoy más mofado que Cochizan. Bueno. Ud que ahí me pone porque sabe que me la va a ganar. Opa, tengo un lagazo fuerte, pero igual sale. No me queda Ud que tiene estructura. Quizás la única que tengo a mi favor, acá, es que... Uy, que lo viva uno, me gustó. Es que tengo también Torre Bombardera. Pero no tengo una chance fuerte de cómo atacar. Sí, ustedes irán a la ballesta, pero me la va a anular fuerte. Me la va a anular fuerte. Empezamos desde atrás, voy a tirar desde atrás el bombardero. Creo que los reclutas me los voy a guardar para el x2. Así no comprometo tantísimo, tantísimo elixir. Uy, lagazo. ¿Y cómo mato al guay? ¿No puedo? ¿Vamos a tirar este? Espera. No tengo nada para... ¿Ustedes saben que ese dragón infernal me va a fumar en pipa, no? O sea, ¿qué hago para parar ese dragón infernal? ¿Qué hago? No hay nada que hacer. Vamos a tirar los reclutas de atrás y aguantarla. Y aguantarla como podamos, porque la verdad que no hay mucho para hacer. No tengo nada para matar aire. Lo cual me complica mucho la ecuación. Si vos reíste, papi. ¿Vos reíste que te gano con este mazo y lo publico en Twitter. Si te gano con este mazo, te juro que lo publico en Twitter. Después de hacer el video para no fallaríamos. Eh, ok. Por acá no va suficiente. Voy a tener que tener una choza. 3, 2, 1, choza. El problema son que los glitches de fuego me van a complicar la crisis. No hay chance en esto. Aparte la curación, por ejemplo, no me rinde nada. La curación la perdí. Me parece que había jugado otra más. O sea, esta es la primera. Vamos a jugar dos. Vamos a ver si me toca uno que no tenga gigante noble. O algo similar. Porque esta la veo difícil. No puedo matar eso con nada. Con nada. Una bola de nieve para jugar. De todos modos me la va a tirar. Porque después vienen los... Vienen muchos más altos. Yo creo que el juego después. Es que el juego por la izquierda. No, no tuve como responder. Me dio una paliza terrible. Bueno, hasta acá llegamos. Vamos ahora... Vamos a aguantarla. Por ahí me tuve una magia. A ver, dale, bájame el noble. Pumba. Venga. 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 Con toda, con toda, con toda. Ah, de hecho me puedo aguantar. Yo quiero inventar. Yo quiero inventar. O sea, estoy haciendo tiempo con esto. Estoy como haciendo tiempo. Aguantando la partida. Porque no le puedo matar nada a Aereo. De hecho... Bueno, chicos. París, París. Imposible. Contra la ley no se puede. Uff. Voy a intentar una más. Por ahí tengo suerte. Me toca algún matchup. Un poquito más favorable. Me dice Good Game. Bueno, hice lo que pude. Pasemos al siguiente. Bueno. Segunda partida. A ver si tenemos un poco más de suerte con lo que es el matchup. Voy a empezar la tienda de la choza. Puedes tener un cuadrado más arriba. Acá. Y vamos a aguantar a ver qué pasa. Bueno, rápidamente viene la choza por la derecha. Me está bajando un danzadardo. No vamos a conseguir demasiado. A ver. Llegamos acá. Ay, me entro. Me entro. Me entro porque la puse un cuadrado más arriba. Esto dije que la puse un cuadrado más arriba y ahora me arrepiento. Bueno, viene acá. Esto no hay que defenderlo. Queda todo resuelto. Voy a tirar rápidamente por este lado. Y es que si tiene el robo volador, me la complicó. Vamos. Vamos. Limpia de alguna forma. Limpia de alguna forma. Muy bien, buena. Qué buena, qué buena, qué buena. Nada que hacer. Tengo muy caro lo que tengo. No tiene sentido que defienda eso. Vamos a aguantarla. Un poco más. Aunque este. Hay más chances que el anterior. Este hay más chances que el anterior. Pero este hay desde atrás los bárbaros. Ojo, en este hay un poco más de chances, eh. Vamos a aguantar un poco la partida. Atrasamos acá. Hacia la derecha tiro. La Goblin Hat. La chocha. Metemos la presión. Oh, y ese maldito dragón. Ese dragón lo odie, eh. Acá está intratable el dragón. A la izquierda metimos un tipo de daño. Eso no está mal. Venga, rápido. Tengo desestimado. Que este dragón se queda fuera de rango. No tengo cómo matarlo. El tema es eso. Ahí. Ahí le empieza a dar la... El dragón no tengo cómo matarlo. Tengo que esperar a que conecte con la torre. Lo bueno es que por la izquierda vengo haciendo un daño aceptable. Bomba. Se murió. El tema resuelto. Y quizás... No sé si quizás... Quizás no tenga que... A ver. Quizás era juego diferente. Quizás era juego diferente. El juego diferente tiene un rayazo para ahí para vacunarme. Eso es la verdad. No, para este lado. No, para este lado. No, para este lado. Bien, 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 bien. Papá, esto funcionó bastante piola, eh. Ojo, esto funcionó bastante piola. Esto no estuvo mal. Presión por este lado. Metiré al pecaso que lo podíamos esperar. No hubiera nada ilusorado eso. Esto sería torre por torre. Me cabe. Me cabe. Pero no importa. Aunque sea, a ver si... No, me parece la puerta que se... Lo partí. Lo partí. Lo partí. Lo partí. Lo partí, pero era muy caro. Y nada. Bueno, no se pudo. Aunque está. Hice un poco más de ánimo. Hace la chance, eh. Hice un poco más de ánimo. ¿Qué dicen? Va, voy a intentar una más. La tercera es la vencida. La última que perdí. 100 gemas. Ya fue. Ya fue. Vamos. Viste, porque cuando me da así 2-0, después me pongo un mazo que estoy cómodo para levantar un poco de desafío. Pero ya fue. Ahora, pararemos el auto. No pasa nada, no pasa nada. Tengamos fe de que el mazo con las peores cartas de Supercell nos va a rendir. Ok. Goblin Heart, a la derecha. Está bien. Era esperable. Era esperable, era esperable. Que conecte. Y un vez que conecto, le tiro acá. Uy, se me agarró. Esto que hice es una feiliada. Nivel de Oz. No importa. La dejo hoy y no tiene sentido que la defienda. Tengo que esperar a que se le gaste la... Nos pasó lo de lo mismo. A mí se me adelantó la gallista y él también. No importa. Ya fue. La aguantamos y vamos de atrás con los Bárbaras. Quiena agua, quiena agua. ¿Cómo me fui a equivocar así? Sac. A ver. No importa. A ver. Vamos a ver. Estoy feiliando pero mucho. Vamos acá. Goblin Heart. A defender. Recién también tuve en error de posicionamiento. Tuve dos errores rápidos de posicionamiento. Tengo que defender bien. Una bola de fuego muy polémica. No me gustó. Pero en el pornoz con los guardas reales podría llegar a proceder. De hecho quiero llegar a por dos. Sí, de hecho quiero llegar a por dos. Vamos con ballista defensiva. De hecho quiero llegar a por dos, chicos. Vamos a ver si me la puedo jugar y llegar a por dos. Mientras tanto voy a dividir bárbaros y meter presión por ese lado. Lo que quiero ahora es defender con lo que tengo como puedo. Vale, que conecte con la ballista. Conecto con la ballista. Rápidamente llegamos a por ese lado. Le pegó. Y... Acá. Ahí va. Sí, le pegó. Vamos. Le pegó, le pegó, le pegó, le pegó. Ahora sí. Venga. Bájate, bájate. Vamos, pedimos bien a Torre. Bien a la derecha, eh. Eso es lo que decía. En el por dos podemos tener una oportunidad de meter aquí. Igual está. La hizo bien, la hizo bien, la hizo bien. la hizo bien, la hizo bien, la hizo bien, porque la única manera de llegar es con unidades, si se pone la ballesta no llego ni lo con unidades, no tengo hechizo fuerte, la hizo bien, realmente la hizo bien. La hiciste bien, la hizo bien, la verdad es que si no, la hizo muy bien, que lastima tan atrás de la verdad que no se va a poder, me tumba la torre, realmente el tema es que no hay sinergia, no había hechizo, no había forma de eliminarlo, no sé si realmente puedo decir que las cartas son malas, lo que puedo decir es que claramente el mazo no tiene sinergia, así que esto fue todo, espero que les haya gustado, les mando un saludo, chau chicos. Gracias.